Música Pienso en tu amor, tú eres mi niña Que toda mi mente, mi corazón, tú eres mi niña Que día a día pienso en tu amor, mi amor, mi amor Tú, mi niña, mi dulce amor Te he hecho para entrar en mi vida, aprovechada cuando estaba más perdida Como un rayo de luz, tú entraste a mi vida, y mi corazón que late día a día Te he hecho para entrar en mi vida, aprovechada cuando estaba más perdida Como un rayo de luz, tú entraste a mi vida, y mi corazón que late día a día Mi amor, mi amor, mi amor, late mi corazón por tu amor Tu eres mi niña, de que roba mi mente, mi corazón Tu eres mi niña, de que día a día pienso en tu amor Solo te quiero, sin ti me muero, si yo pienso tarde noche y día Es tan grande el sentimiento, sin darte casi cuenta Tú robaste mi corazón, tú eres mi caduena, tú eres mi amor Solo te quiero, sin ti me muero, si yo pienso tarde noche y día Es tan grande el sentimiento Sin darte casi cuenta tú robaste mi corazón Tú eres mi cadueña, niña del amor Tú eres mi niña La que día a día pienso en tu amor Tú eres mi niña La que me ha robado el corazón Tú eres mi niña La que día a día pienso en tu amor Tú eres mi niña La que me ha robado el corazón Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles Es que solo tú Eres la niña La que estaba en tu heranía Y es que tú capturaste mi corazón Solo tú Los Ángeles 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 Los Ángeles